Hola Yo les ofrezco una disculpa No sé que está Simplemente se fue mi internet Y vamos a tener que transmitir Bien cortito porque no ha llegado Este ya Ya saben desconecté todo Este volví a conectar Todo Nada la televisión que nosotros Este tenemos el sky Que se conecta a través de internet Para poder ver películas y series Dice que no hay señal Entonces ahorita estoy utilizando Mis datos Pero mis datos ya están por acabarse Porque ya está al límite De el nuevo El nuevo periodo Entonces no les voy a poder transmitir Las tres horas o cuatro horas Porque no tengo los suficientes Los suficientes datos Y no sé que está pasando Nunca me había fallado internet No tengo internet en casa Muchas gracias Loli Este Entonces lo más que yo creo Ahorita que estaba revisando Me costó además mucho trabajo Poder transmitir No podía transmitir No puedo transmitir No puedo recibir llamadas Porque esta tablet no tiene internet Y eso No sé cómo compartir Esta con esta Entonces De momento Les ofrezco una disculpa Para la gente que decía Que me iba a marcar Este No se puede Está fuera de mi De Ahora sí que Está fuera de De mi De mi alcance Poder resolver esto Porque Este Pues no No puedo llamar ahorita Skype para decirles Que no tengo internet Entonces este Si Si en este ratito Yo calculo Que puedo Una media hora Transmitir Sin problemas Este Porque les digo Que mi internet Mis nuevos gigas Se Este Se cargan entre Mañana y pasado Pero no No quiero Este Decir una mentira Entonces Les ofrezco Una gran disculpa Este Ustedes saben Que nunca Nunca fallo Este Me tardé Porque Ando ahí De técnica Desconecté todo Volví a conectar Todo Me conecté Por Skype Este Skype Dice que no hay Conexión Entonces este Mil disculpas Mil disculpas Estaré solo Este Hola que tal Muy buenas noches A Genaro Desde Chicago Torres Ani Desde Lagos de Moreno Jalisco María Lara Silvia Shui José Gar Sábado Con sabor A jueves No te preocupes Aquí estamos De nuevo Jess Silvia Muchas gracias Silvita Pues ahí Ya saben Echando No tienen nada Que hacer Pues compré Ahí estas Sombras Que están muy de moda Arañando Juventud Todo bien Mari No te preocupes Un gusto Escucharte desde Argentina Muchas gracias Loli Dayos Unos minutitos Le intentamos Al wifi Digo Si en estos 30 minutos Que yo esté Transmitiendo Se activa nuevamente El internet Pues ya saben Nos seguimos De carrera Ya teníamos Casi una hora De transmisión Casi una hora De transmisión Y se cortó Hola de nuevo Hola Gabriel Juan Carlos Desde Los Mochis Bere Y aquí estamos Torreani Tú tranquila Muchísimas Muchísimas gracias Mari ¿Qué es por el exceso De pago? No porque Está el Tengo Tengo línea telefónica Tengo La programación Normal Pero Para Para ver Series Completas Que ya están Ahí como Guerra de Tronos Y todo eso Y cinema Sky Necesito internet Entonces ahorita Hice la prueba Y este Y me dice Que no Que hay un problema Que se están Tratando de conectar No hombre Si fuera Por falta de pago No tendríamos Ni teléfono Ni teléfono No Y quien sabe A lo mejor Una cosa rara La otra vez Aquí mi suegra Se quedó como Ocho días Sin internet Pero porque Un camión Tronó Un este Un cable Esperemos que No haya sido así Porque ustedes Vieron que fue De repente Por algo Pasan las cosas Mari es mejor Que descanses Ya que te sientes Mal del estomago Ay muchas gracias Muchas gracias Pues miren No va a haber Posibilidades Digo Media hora No es mucho Pero es más o menos Lo que yo calculo Que tengo Todavía de datos Entonces Este Ay lo lamento Muchísimo Ustedes saben Que yo les echo Muchas ganas Y nunca les quedo mal Oye Mari Fíjate que a mi nieto Le encantó Tu transmisión Del museo De los dinosaurios Y tiene cuatro años Ay muchas gracias Ay déjenme decirles rápido Digo aprovechando Esta media hora Que me queda Este Hola María Rivera Luz de Zaval Ay muchas gracias Luz Este Voy a tener que cortar Como en una media hora Si se corta antes Sepan que es porque Ya no tengo muchos datos Estas La semana pasada Estuve haciendo muchas transmisiones Y me quito muchos Obviamente pues Mis gigas Esta que Cada transmisión Más o menos Se lleva como Una giga Un giga y medio Más o menos Y fíjense que ahora Que hice la transmisión En el salón De En el museo Les comenté Ahí la gente Del grupo Que este Terminé Me regresé A tomar fotos Y no me había dado cuenta Que el teléfono Estaba Casi descargado Entonces Recuerden que Frank y Toño Nos han dicho Que estos Estas energías Este Absorben La batería Del teléfono Entonces yo Ya más o menos Cuando estoy en un panteón Cuando estoy en una iglesia Yo checo Cómo va mi pila Y si mi pila No ha bajado Mucho Me da como También una base De pensar No Aquí No hay muchas energías El día de hoy Es cierto A veces yo hago Transmisiones de 45, 50 Una hora Hora 20 Y mi pila Está 40% Abajo del 100 Un 60% Llena Ayer Que fui al museo Cuando terminé Transmití 45 minutos La pila estaba Al Al 20% O una cosa así No me acuerdo bien Lo estuve comentando Ahí en el whatsapp Termino Y ya Estaban ahí Los niñitos Porque en el museo Ayer había unos niñitos Entonces En lo que yo fui a tomarme fotos Además fotos sangronas Ya saben Aprovechando que estaba ahí La gente concentrada Yo tomándome fotos Así en las cabezas De los dinosaurios Así metiendo mi cabeza Y todo Y de repente Pues ya los niñitos Se bajaron Terminé de tomar fotos Y Y me quedé sola 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 En el museo Se sentía una pesadez Una Un ruidero Pero Siempre trato de pensar Que es Este Alguna cosa Siempre trato de darle Una lógica Y para mí era Bueno Pues es un edificio Grande Acuérdense que los pisos Son de madera Entonces de repente Hace mucho frío La madera se contrae O se Si hace calor Se expande Entonces Yo a todo el trato De darle una explicación Antes de De tener la certeza De decir ¿Saben qué? Si son fantasmas O lo que sea Se oían muchos ruidos Ruidos No murmullos No nada Y luego veo mi pila Que casi Casi estaba Este Se había acabado Ahí sí dije Aquí si hay Energía El día de hoy Hay muchas energías Porque mi teléfono Prácticamente estaba Descargado Y si se fijan Queríamos ir a esta área Donde inclusive Hay un Este Un esqueleto humano En esa parte Donde están Todas Todas las vasijas Y muchas Este Lanzas Que han encontrado De lo remanente De esta ciudad Que Gloster Era En un tiempo Fue una ciudad romana Y cada vez que yo Me metía ahí A transmitir Se cortaba La transmisión Y no es la primera vez Que me pasa En esa área Entonces yo les quería Enseñar Este esqueleto humano Que tienen En la parte De abajo Y no podía O sea Se iba la señal Se iba la señal Y me di por vencida Se los dije En la transmisión Les dije ¿Saben qué? No puedo transmitir O sea Siempre que entro ahí Se corta Entonces este Cuando salí de ahí Fui a hacer unas cosas No saben Qué de malas me puse Pero un genio Que podía conceder Deseos a todo mundo Y este Y yo creo Yo creo que algo O algo se me No, no quiero decir Que se me pegó Porque finalmente Cuando llegó Neil por mí Estaba yo Que de verdad Casi lo golpeaba Y sin razón Que aparte Yo creo que va a ser La menopausia ¿No? Entonces Sin razón Este Pero me empezó A platicar otra cosa Me decía ¿Por qué estás enojada? Y yo le decía Pues es que no encontré Un pastel Que quería comprar Y este Y me dice ¿Y eso es motivo De que te enojes? ¿Quieres que vayamos Al súper? Y yo No, pero es que me da coraje Aparte Aparte Mientras yo estaba Esperando a Neil Iba yo caminando Por el centro Y de repente Este Fue como un día Una tarde rara Estaba lloviendo Por eso ya no fuimos Les iba yo a enseñar Los este Los Los canales Que llegan A la ciudad Pero estaba lloviendo Entonces Me fui al centro A caminar A comprar Intentar comprar Algunas cosas Y no las conseguí Entonces Junto a una tienda Hay una tienda De esas Este Que ustedes dan Sus aparatos Y les dan dinero Una tienda De empeño Y voy caminando Y de repente Salen unos chavos Sé que no eran ingleses Porque estaban Hablando otro idioma Me latió mucho Como polacos O romanís Y este Con un estéreo Un estéreo ya viejo De esos como de los 80 Y salen discutiendo Gritando Y agarran el estéreo Y lo avientan Al suelo En la mera puerta De la De la tienda Entonces yo supongo Que o lo quisieron vender O lo quisieron Este Dar en Este Pues como Como se llama En empeño Y la tienda No se los aceptó Entonces Tantos se enojaron Porque no se los aceptaron Que fueron Y lo aventaron En la En la puerta Lo que me da Tal vez a entender Que no servía Entonces salen Gritando No sé qué Y se van Dos chavos Una chava Entonces Sigo caminando Y digo Ay que Que cosa Que onda Entonces voy caminando Y de repente Cuatro Cuatro chavos Con un traje Con un uniforme Como de la De una tienda Y una chava Corriendo O sea Pasa uno Un chavo corriendo Pero como loco Y luego cuatro o cinco personas Atrás de él Entonces Oigo a la chava Con un Wokitoki Que les Este Y llámenle a la policía Que no sé qué Y el chavo va En dirección A no sé dónde O sea Intentó robar Y lo andaban persiguiendo Entonces No saben Qué miedo Es estar en medio De estas De estas Gentes Este Porque no sabe Si trae pistolas Y la chava Y la chava Entonces en su Desesperación De alcanzarlo Tira su radio Entonces Tuvo que regresar Entonces el chavo Evadiendo gente Este Te pone de nervios ¿No? Entonces Ya cuando llegó Neil por mí Yo toda Histérica Histérica Pero él me dijo ¿Por qué Estás así? Entonces Ya conforme Empezamos a platicar Me empecé a sentir Como más tranquila Y yo no sé Si algo había En el museo Finalmente Que este Que De verdad Acabó con mi pila Con la Con la batería Entonces Este Se los quería comentar Porque es algo muy raro A mí Pocas veces Me pasa eso Pero Ya puedo ir Identificando Cuando mi batería Este No se acaba Tan rápido O se acaba Muy rápido Ya sé que entonces Ahí hay Energías Que están Intentando Absorber De los aparatos Que yo tengo Este Gracias No No quiere mi internet Muchas gracias Irma Gracias Judit Fernando Desde Nueva York Ybet Hola Mari Ya te extrañaba Tenía días Que no podía Entrar a la página Ah sí Creo que leí Un mensaje Ya ves No estás bloqueada Judit García Desde el Metrobús Gar Santiago Marca el número Y me dijo Que era equivocado También envié Mi relato A ver Checa Santiago Checa bien el número Porque ya viste Que si nos Nos llegan Mensajes Y todo Ahorita si intentas A lo mejor No lo puedo leer Porque no tengo internet Estoy utilizando Mis datos Y por eso La transmisión Va a ser Extremadamente cortita Porque estoy En el último día O dos días Antes de que me Renueven El mes Entonces Tengo muy poquitos Este Megas O ya pocos datos Porque Estuve transmitiendo La semana pasada Bastante Entonces Se fueron Casi todos Mis megas Entonces Estoy calculando Que uno A unos Cuarenta minutos Máximo Y me voy No sé qué pasó No tengo internet Aquí en casa Y hasta mañana Que el marido Hable Y miente Dos, tres Palabras Para que nos Nos digan Qué es lo que pasó A ver Si el jefazo Te da chance De transmitir Mañana Mari Bueno Siempre Cuando puedas También Claro que sí Si hay chance Este Sin ningún problema Perdón Se cortó la transmisión A mí también me costó Además No podía Meterme Al Facebook Este A mí me encantó Esa foto Es que Yo tomo fotos Para mi Facebook Personal Y siempre son bobas Ya mis amigos De Facebook Ya las verán ahí Mi familia Y el cafecito Rosy Saludos No hay problema Ya habrá Tu oportunidad Yo sí apoyo A Chuy Muchas gracias Santiago No te llega Al parecer No Santiago Porque ahorita No tengo internet O sea Tengo internet En mi teléfono Pero mi tablet Se conecta en casa Y no tengo internet Desgraciadamente Este No sé Qué pasó Con la señal Y no No tengo internet Entonces Cualquier mensaje Que me quieran mandar Por Whatsapp No lo puedo leer Este Greg Hola Me afectó La mala vibra Sí llegué Además Saben que No era tanto Ya se me fue El mal humor Y la preocupación Y pues la tristeza De ver que la gente O sea La ciudad va cambiando O sea Qué pena ver Que la gente Este Pues Intente robar Y esta Estos chavos Me dio Me dio mucha frustración Porque además Uno de los De los de seguridad Era una persona Un poquito pasada De peso Entonces Ustedes no No saben Ver Su expresión De correr Lo más Que Lo más Que él podía Obviamente Los otros Pues le llevaban Ventaja Porque eran Como más ágiles Y el pobre Apenas podía respirar Pero él Seguía echándole ganas Obviamente El chamaco Ya iba Hasta por Por este Por Londres Yo creo Pero Qué frustración Y además Pues desgraciadamente Todos los demás Pues nada más Viendo Yo me sentí frustrada Sin poder hacer nada Obvio Y dije Ojalá lo agarren Ojalá lo agarren Porque Finalmente Pues No es justo No es justo Y este Y luego Los otros tipos Esos Con el aparato Ese que yo creo Que no servía Por eso El señor De la tienda No les ofreció O a lo mejor Les ofreció Muy poquito dinero Pues es un estéreo De los ochentas Cuánto más Les pueden ofrecer En En Este En una tienda Pero la gente A veces No No tiene sentido Común Llegué Pero no digo De dónde escribo Porque hoy Empiezan a chocar Todo lo que publico Y no me delataré Hola Ay Moni Muchas gracias Moni Muchas gracias Fíjate que se me fue El internet Hoy pensábamos Hacer transmisión Larga Pero se me fue Y ya están Mis datitos Del teléfono Por renovarse Pero ya me quedan Muy poquititos Porque ayer hicimos Transmisión En Gloucester En el museo De los dinosaurios Ay no sabes Ay no sabes qué risa O sea Tres dinosaurios Tres Pero para la ciudad Era la súper Súper Este Exhibición Hola Saray Buenas noches Checar Perdón Hola Pili No te preocupes Greg No vamos a decir Que andas por acá Gracias Pablo Válgame Un día de película Sí Qué susto Mari Qué bueno que estás bien Pues sí Realmente Lo que pasa Es que pasó Junto de mí ¿Me entienden? O sea Yo iba caminando De repente Pasa el tipo Y de repente Pasan todos Entonces Este Pues claro Que los que van Intentando Como cualquiera Pues pueden chocarte Entonces a mí Me impactó Porque ya tenía días Que no venía a la ciudad Y de repente Verla así Me dio mucha tristeza Que como en todo ¿No? En todos los países Aquí tienen los mismos problemas Hay problemas de Mucho problema De gente que vive En las calles Mucho problema De drogadicción Aquí Cañón En la venta de drogas Es triste Triste ver a la gente Aquí hay mucha gente Que le llaman homeless Lo más triste de esto Es que ustedes dijeran Bueno Son gente mayor No Son chavos Y a mí eso me da un coraje Verlos ahí sentados Pidiendo Ey Tienes unas moneditas Te dicen Ey Tienes unas moneditas Que te sobren Les juro que me dan ganas De acercarme Y decir Oye chavo ¿Cuántos años tienes? Con perdón de ustedes ¿Cuántos años tienes cabrón? O sea Tienes juventud No te ves Jodido Aquí hay un problema De salud mental En Inglaterra En el Reino Unido Cañón Cañón O sea Problema mental Pero es De verdad Es muy grave Muy grave Entonces Estos chavos Están ahí en la calle Pidiendo Este Moneditas Y la gente Es tan Hay gente tan samaritana Es por eso no trabajan Porque Les acercan el café Les acercan los cigarros Todos tienen Si no Un celular Igual al mío Algunos tienen Hasta iPhone Este Pero duermen En la calle Entonces Toda la gente Que va a trabajar Y todo Todos los días Les acerca Ya sea El sándwich Las papitas Este Y siempre están Obviamente Con cara de depresión Y este Y la gente Se acerca A hablar con ellos Actívate O sea Tienes juventud O sea Tienes todo Por delante No La mayoría De la gente Que vive en la calle Son jóvenes Hay algunos señores Que dicen Acabo de perder A mi familia Este Perdí mi trabajo Lo perdí todo Y entonces Hay gente Que se ve Hasta Muy decente Viviendo en las calles Entonces Así de grave Está la situación Y han venido Últimamente Aquí a concentrarse A Gloucester Y no sabe Qué hacer Ahorita el gobierno De momento El gobierno estatal El City Council Que le llaman aquí Porque Este Pues es un peligro Acercarte Así como hay Algunos que puedo decir Entender Y se ven bastante Decentes Inclusive chavitos De 15 16 años O señores Que acaban de perderlo Todo Y que a esos Quisieras de verdad Ayudarlos También están los Que te piden Las moneditas Pues para Comprar droga Para comprar alcohol Entonces Ese es Otro problema Dentro del problema No Este Yo el año pasado Veía siempre A una chava Una chava Y me daba a pesar Porque era la única Mujer en esos días Era diciembre Y yo decía Ay Dios mío Aparte El frío Este Que quieran abusar De ella Este Se tiene que cuidar En la noche Que No sabes Entonces Fui Y compré Unos Refrescos Y unas bolsas De papitas Así que Vienen individuales Y este Y se las fui a llevar Entonces En ese tiempo Pues mi inglés Estaba peor Que ahora Entonces Le medio Pregunté Que Este Que de donde era Me dijo Que era de Londres Y le dije ¿Cómo estás? Pues me dijo Pues no estoy bien Dije ¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué no? Te ves sana Te ves joven ¿Por qué no trabajas? No Es que no tengo nada Y no tengo razón De vivir Y como en ese tiempo Yo no No sabía Cómo expresarme mejor Pues dije Bueno Si vas a hacerlo Marisela Le di esto Y le dije Ojalá te ayude Te sirva de algo Que Dios te bendiga Y que este Y pues que Y cuídate mucho Porque eres mujer Sí, gracias La vi por muchos días Pero también Puedes ver La gente Que usa droga No sé por qué razón En las uñas Se les ve Un color distinto Así como si Las tuvieran Siempre sucias Y ella Ella las tenía así Como siempre Sucias las manos Y después Neil me dijo ¿Sabes qué? Este Usa drogas Y luego vino otra De que La mayoría De los homeless Traían Una enfermedad Contagiosa Entonces Menos que te acercaras Que porque Si te acercabas Y te estornudaban Te contagiaban No sé qué Entonces una serie De cosas Que te dan tristeza Pensar que En este Se supone Que la gente Que dice Ay Inglaterra Primer mundo Tienen los mismos problemas Que el tercero Cuarto Quinto Ya no hay eso De clasificar Los mundos Es ya Un problema general Este Y es muy triste Entonces ayer Me dio mucha tristeza Ver a este chavo Corriendo Estos rumanis Peleando Y aparte Ahora la moda Aquí es Los chavos Andan en bicicleta Entonces te jalan La bolsa O te jalan El celular Entonces ya Me sentí tan insegura Ayer Tan enojada Que yo creo Que eso me afectó Un poco Y ya para la tarde Estaba extremadamente Agotada Cosa que muy pocas Veces me pasa Pero yo sí creo Que en el museo Esta vez Aunque no tuvimos Esta actividad Que pudiéramos ver Había Este Energías Por eso no podía Yo transmitir En la parte De los romanos Donde está El Esqueleto humano No pude transmitir Se acabó La pila Estaba yo De mal humor Muy cansada Entonces Este Simplemente Ayer Tomé un baño Y me dije Ay O sea Si vinieron Bye bye Que Dios los bendiga No quiero Energías Más aquí Y fíjense Que desde el jueves Pasado Que estuvo Frank Conmigo Transmitiendo Que Que descubrimos Que si había Energías En esta casa Yo creo Que decidieron Irse Porque no He vuelto A oír ruidos No nada Me siento Muy tranquila Cada vez Le tengo Menos miedo A esta casa Entonces Yo creo Que sirvió Que Frank Estuviera Intentando Comunicarse Con ellos O ayudándome A comunicarme Con ellos Porque yo creo Que lo que querían Era un poquito De atención Porque no No he vuelto A saber O sea No he vuelto A escuchar Ruidos extraños Que capten Mi atención Entonces Si estaban A lo mejor Tomaron unas vacaciones Y ya se fueron Déjenme mandar saludos Por favor ¿Qué tal color de uñas? Ay muchas gracias Moni Muchas gracias Tú siempre echándome Porras También quiero Un día Que me dé la oportunidad Moni De platicar Porque ella Es mucho de energías Y yo sé Que con ella Podemos recargar Energías Y ella Ella también Tiene unos rituales Muy padres Y yo creo Que me hacen falta Amiga Así que Un día te voy Aunque sea Consulta personal Pícoro Buenas noches ¿Cómo estás? Tulia Lo bueno es que No pasa nada Sí Realmente a mí No me pasó nada Pero bueno Fui testigo Y es frustrante ¿No? O sea Ver una cosa así No sabes Este Que pueda pasar Ha habido gente Que últimamente Este Con arma blanca Y aquí la policía Les digo Que no usa pistola Aquí la policía En general No usa pistola Usan pistolas Eléctricas O sea Para dar Este Shocks Eléctricos Pero no usan pistola Aquí cuando ya usa Cuando llega Necesitan De refuerzos Con arma Tienen que llamar A unas fuerzas Especiales Que yo lo considero Un poco Este Fuera de la realidad Porque con eso De que de verdad Londres es un Un Punto de atentado Muy común Deberían Detener los policías Una Una pistola Que no sé Si eso ayuda A que aquí no sea Como en Estados Unidos Que abusa La policía De Del poder Aquí la verdad Es que Creo Creo que en general No son tan agresivos Pero porque también No traen armas Lo único que traen Les digo Es esta pistola Que da Cierta cantidad De voltios Creo que una macana Y una cosa así Entonces Ah Y un poco de Un spray Me parece Pero les digo Ya Cuando ven Ustedes Unos carros Especiales Que están Cubiertos Que no dicen Policía Que vienen Hechos La duro Con su cosa Ahí sí Ya hay que Ponerse de nervios Porque entonces La gente ya sabe Que la cosa Es más Es más seria ¿No? Digo ver un carro De policías De todas maneras Te preocupa Pero ya cuando Ves esos carros Que vienen Encubiertos Entonces ya Ahí dices Híjole Mejor muévete De aquí Así Sí Estuvo buena Y interesante Sí Pero fíjense Que ya que apagué El teléfono Que se fueron Los niñitos Y que me quedé Totalmente sola En la En el En el museo Sola Sola Empecé a escuchar Ruidos Pero quiero pensar Que pues también Son los ruidos De De todos los días O sea El Este Nada fuera De lo normal No hubo nada Que yo sintiera Así que dijera Guau Me espanté No, no, no Simplemente Me concentré Mucho En ver Que mi Pila Se había Este Acabado Y dije Esto no es normal O sea Hice una transmisión De 40 minutos No tendría Porque 60 50% La pila Es lo normal Estaba Súper Súper Tuve que agarrar Y ponerle Mi Mi batería Adicional Entonces Sí Siento que ayer En ese museo Hubo energía Sobre todo En la parte Del Les digo Donde están Todos estos Artefactos Este Y estas vasijas Romanas Porque ahí Acuérdense Me metía Y no me dejaba Este Transmitir Gary Si no lo viste Pues acuérdense Que se queda ahí Este Grabado en la página Dice Dinosaurios en Gloucester Es una exhibición Es una exhibición Muy padre La verdad Es que a pesar De que es Súper Chiquitita A mí me encantó Porque tenían La parte Para los niños Que eran los dinosaurios Así en A todo color Así muy bonitos Pero también Tenían exhibición De huesos Encontrados En Gloucester Char Esta área Este Y estaba ya Viendo un mapa Que no Ya no se los enseñé Pero en México Son como dos lugares Donde se han encontrado Este Huesos De dinosaurio O Más huesos Que en otras ciudades Y En el resto del mundo Entonces en México Solo había Dos 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 puntos En el centro del país Y Inglaterra Pero un montón De puntitos Gloucester Char Que es al sureste De Inglaterra Este Tiene mucho Han encontrado Muchos huesos De dinosaurio Y había unos Les juro Los enseñé De este tamaño Más o menos Y de este grueso Que era parte De la espalda De uno de los dinosaurios Y del cuello Una cosa así Parte del cuello Me impresionó Me encantó Y este Y le tomé fotos Ahí las voy a subir Para que ustedes la vean Pero quien me acompañó O sea Eso estaba muy interesante Unos dientes De este tamaño Unas garrotas Impresionantes Más la parte de así Acumuladores de pura basura Las propias familias Con primos Con hermanos Entonces Este Estas Estas Problemas Ha sido Generación en generación Y ustedes ven ahora Ustedes van caminando Por la calle Y es una tristeza Ver a tanta gente Joven Con discapacidades O sea Padres 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 que Que tuvieron hijos Con Con un problema Con síndromes Y eso es Porque sus Sus antepasados Pues Tenía Eran de la misma familia Entonces ahí Hay una bronca Con los genes Pero es Súper Súper Común Además Aquí ya saben Los 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 que les llaman Gitanos Y todo eso Pues se casan Entre familias Y la bronca Es que luego Los niños Aquí para casarse No te piden Como en México Muestra de sangre Entonces Este Mucho problema Y es A mí Se me parte El corazón De gente Tan joven Algunos Súper Guapísimos Súper Lindas Las niñas Y en sillas De ruedas O Con Bastones Este O con Con alguna Discapacidad Pero Sé que en todos Lados es común Pero aquí Es tanto Que es Extremadamente Notorio Muchos Drogadictos Así es Aquí una bronca Terrible Con el Con las drogas Así que no Nada más es cuestión De México Ni de Estados Unidos O sea Cañón aquí También Uriel Hola Pili Siempre te sigo De Chapotón Campeche México ¿A quién sigues Uriel? ¿A Pili o a mí? Bueno Si sigues a Pili También Qué padre Porque Pili Es muy buena onda Judit Y no se diga Que en Chilangolandia Un montón de gente Así triste Pero cierto Y cada día Las drogas Más fáciles De conseguir Y mucho más Adictivas Así es Mucha negatividad Hola Richie Este Ay muchas gracias Sarai Pues Para que vean Es que Como dicen No hay mujer fea Si no Habemos Mujeres pobres Pero yo Ya le agarré Como Poquito Ahí le hago Buscando Y hago Haciendo pruebas De verdad Yo no me maquillo Con los Tutoriales Que veo en internet No De verdad Es Demasiado dinero A la basura Entonces yo soy Muy sencillita De la vieja escuela Pues ya estoy riquita Entonces es Base Este Delineador Rubor Y listo O sea Y las sombras Yo no me pongo Los correctores Que el verde Que el azul Que el morado No se ni para que sirven Esas cosas Hola María del Carmen Buenas noches Greg Pero van a regresar Porque ya saben Que no van a pagar renta No Aparte aquí La gente desempleada Tiene derecho A pedirle al city council Como le llaman aquí Derecho a viviendas Entonces Hay viviendas De interés social Para la gente Que no trabaja Pero que tiene derecho Entonces no saben Es un problemón No se si vieron Hace poco Las noticias Un edificio Que se quemó Un edificio completo Que se quemó En el centro de Londres Ese era de interés social Y mucha de esa gente Paga Nada Paga nada Porque no trabajan Pero el gobierno Les da como un subsidio Entonces Una de las cosas Por las que se quieren salir De la Unión Económica Europea Es eso Que cualquiera Que pertenezca Al EU Y que no Que no sea inglés Puede venir aquí Y exigir Por ejemplo Los de Rumania Pueden venir Y exigir Casa Servicio médico Y el gobierno Se los tiene que dar Aunque ellos No trabajen Entonces Eso es lo que Quieren evitar El Reino Unido Quieren ya ser Autónomos En cuanto a A quien le dan Prioridad A su propia gente Podría ser injusto Para los que somos Extranjeros Pero también Si lo ven por ese lado Yo lo entiendo Perfecto Si quieren venir A vivir Que paguen Como yo O sea A nosotros Nos costó Bueno Al esposo Le costó Bastante caro Que a mí me dieran La visa Entonces Si yo pago impuestos Si yo pago Un derecho De venir aquí A vivir Porque ellos no Entonces Eso es lo que Pretenden Entre miles De cosas Complicadísimas Y que no voy a hablar De política Pero es una De las cosas Que más le incomoda Al Reino Unido A Inglaterra Que les tengan Que dar servicio De médico Y servicio Y casa A gente Que está desempleada Y que se viene De su país Desempleados Aquí Entonces Este Y que quieren Tener control En sus fronteras ¿No? Porque acuérdense Que en Calais Que es la frontera De Francia Hasta acá Se vienen Escondidos En este En los En los Este ¿Cómo se llama? En los En los camiones En los contenedores Entonces Quieren evitar Ya a toda costa Eso Este Una cosa Son los refugiados Y otra cosa Son los que Intentan venirse Sin documentos Entonces También Eso llama Al abuso De este Los empleadores Que obviamente Porque saben Que no tienen papeles Igual que en Estados Unidos Te pagan una miseria Por hora Porque les sale Más barato A ellos Este Ese tipo De 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 Trabajadores Pero también Ya aquí La ley Está intentando Este Poner multas Muy 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 altas Para la gente Que O Este Contrata Trabajadores Sin visa Sin permiso de trabajo Entonces bueno Que les platico ¿Verdad? Para que vean Que no Que no Todo es Este Primer mundo Y todos son Una hermosura Todos los países Tienen sus problemas Pero es triste Que en este pueblo En esta ciudad Chiquitita Que ustedes Si no fuera A lo mejor Por mí nunca sabrían Que dónde es Gloucester Este Porque no está en el mapa No es un lugar turístico Que digan Ay sí Qué padre Vamos Este Lo conozcan A través de De drogas Este Problemas con la basura Este Gente En la calle Este Gente indocumentada Pero así es Como en todo ¿No? Eh Buena Gracias 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 Saludos a Richie Desde Toluca Se dice Se dice Que en Londres Por las noches Se aparecen Los niños Sin alma Ay no sé Sara Y seguramente En algún lugar Claro Me sacó No me dejaba Entrar Me perdí mucho Pues no mucho Simplemente que no Tengo internet Estoy usando Mis datos Pero ya me quedan Muy poquitos Entonces La transmisión Va a ser Bien cortita Ya dije Que unos 40 minutos Ya llevamos Media hora Como hablo ¿Verdad? No me para la boca Y cuando me doy cuenta Ya llevamos Como dos horas Aquí en la Región En la región Mari Tenemos muchos Fósiles Sí Me imagino Que para el norte ¿Verdad? Sí No cabe el hueso En la pantalla Del cel Así es Aquí en mi ayuntamiento En México Encontraron un mamut Completo Luego te mando Fotos Sí, Cristi Por favor Porque además Me encantó Este Mi pieza favorita Fue un pedazo De un diente De mamut Estaba de este Tamañito Hacía una cosa así Y era un pedacito Y me encantó Porque además Lo encontraron En este condado ¿No? Entonces Me dio muchísimo gusto Muchas gracias Que Dios te bendiga Yasmín Rosario Hasta que pude entrar Sí, me están diciendo Que nadie podía entrar Entonces no sé Qué pasó Pero bueno Yo digo que fue Mi internet también No tengo internet Este Mari no quiero Un techavetado Ya suficiente tengo Conmigo Menos con que sea divertido Aburrirme Todo está bien Pero hay de todo También hay cosas Maravillosas ¿No? Yo ahorita les cuento Porque ando En mis cinco minutos De negativa Y pues también Para que sepan O sea A mí me gusta mucho Contar lo que es O sea Para que la gente Se dé una idea Pues es como todo ¿No? Entonces Este Pero también Así como les enseño Las cosas increíblemente hermosas Y la gente que es amable Y todo También pues como Ayer me tocó vivir La parte fea ¿No? Entonces Estaba ya yo muy preocupada Porque traía mi bolsa Traía el celular Entonces Dije No me lo vayan a quitar No es que sea La gran cosa El celular Pero pues Finalmente Pues son tus bienes ¿No? Que da mucho coraje Que llegue alguien más Y te los quita Nada más porque se le pega Su gana Y porque no quiere trabajar Y porque es un inútil Ah caray Nunca habría pensado eso Que se casaban entre familias Sí, sí, sí Por eso hay tantas 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 Nuevas generaciones Con problemas genéticos O sea Esas discapacidades Ya vienen Por una genética Entre familias Entonces Acuérdense que Eran clanes Entonces Inclusive Todavía hasta la fecha Los Los Este Gitanos Se casan entre primos Hermanos Entre Entre familia Entonces Corres el riesgo No siempre Pero corres el riesgo O puede que tus hijos Estén bien Pero sus segundas O terceras generaciones Tengan Una discapacidad O tengan un problema físico Y eso pasa aquí Y es tristísimo 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 No tienen Ustedes Una idea O sea Ustedes van por la calle Y ven muchísimas Sillas de ruedas Muchísima gente Discapacitada Chavos En sillas de ruedas Este Algunos O sea Que solo es un problema físico Pero algunos Es problema físico Y mental Entonces Me pongo a pensar En todas esas familias Sufriendo Y que a lo mejor Ellos ni tienen idea Que a lo mejor Generaciones atrás Pues eran hermanos Aquí de hecho El otro día Vi un programa especial De hermanos Que se casan Inclusive hermanos Que han tenido hijos Imagínense Yvette Saludos Divine Umbrella Son switch words Para protección Te lo puedo escribir Directamente En la muñeca izquierda O en un pedazo De cinta Divine Umbrella Guard Son switch words Para protección Te lo puedes escribir Directamente En la muñeca izquierda O en un pedazo De cinta Ay muchísimas gracias Déjame anotarlo Divine Umbrella Guard Mónica izquierda Muchas gracias Saludos Desde Toluca De donde eres Cristi Ahí se están preguntando Hola Juan Y Sandra Jesús Aún no regresa No sé Jesús Déjame ver Déjame ver Por qué No Parece que todavía No Déjame desconectarme Y ver si Se puede volver A conectar Yo soy pobre Y fea No Nadie es fea Nadie es fea No 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 digamos eso Acuérdense Que bello es Lo que a la vista Agrade Y No 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 les pasa Que de repente Estamos entre amigas Y dicen Ay mira Qué guapo Ese muchacho Y a una Que dice Es guapísimo Y la otra Dice No Pues no Para mí no Entonces La belleza Es Es muy Este Subjetiva Entonces O sea Yo en México Bueno Ni el perro Volteaba a miarme Así de plano Y a Canil Bueno Cree que soy Una chulada Entonces Les digo O sea Bello es lo que La vista Agrade Déjenme ver Si Si ya Yo digo que no Porque No me No me bajan Los mensajes De whatsapp Entonces Espérenme Perdón Perdón Pero Vean Tengo prendido Todo No No Todavía no Todavía me aparece Es el botón En rojo Déjenme Ahí lo estoy Le estoy dando Un refresh A ver Pero No Lo creo Denme un segundito Porque le voy a dar Un reset A ver si Tres Cuatro Cinco 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 Ocho Nueve Diez Mientras ven Mi decoración A ver Ya lo reseté Ahí agregué Más cosas Ya Ya al rato Va a aparecer fiesta Miren Agregue Estas que están Muy padres Estas calaveras Porque es calavera Y es calabaza La novia Y el novio Miren Está padre ¿No? Y mi altarcito Todavía le falta Fruta Y ese rollo Pero Pues como todavía Faltan unos días Y si dejo La fruta ahí Capaz que aquellos Mis perrillos Se las comen Entonces ya lo reseté A ver Si de casualidad Pero no creo No creo Yo creo que Vamos a tener Que hablar mañana Temprano Para ver Qué está pasando A ver Pícoro Para mí Todas las mujeres Son hermosas Sin maquillaje Ay muchas gracias Pícoro Ay Un beso a Pícoro Es como sección 8 Cuando el gobierno Te paga renta Sí pero acuérdese Que en México No es tan así Eh Josefina Elizabeth ¿Qué es eso Que dijiste Cómo se escribe? Jesús Así es Pícoro Las mujeres son hermosas Como dice mi padrino Ochente Mujeres tan divinas Elizabeth En la muñeca izquierda Ok Pero ¿Qué es lo que te escribes? Juani Negris Ay Sí Sí Aquí Miren con poquito Podemos hacer milagros O sea Una sombrita Este Su delineador El rimel Tantito rubro Un lápiz labial Y no pasa nada Digo No hay que Acuérdense además Que de la moda Lo que te acomoda O sea De verdad No gasten Digo Si tienen Y les gusta Adelante ¿Verdad? Mis respetos Pero si no No gasten Yo no entiendo Esos los correctores Verdes Naranjas Base Luego Este otra base Y luego Creo que otra base Y luego Ya se ponen El rubor Y luego Veintitrés sombras Para que quede igual Estas solo son Estas son tres Andaba yo ahí De loquilla Entonces Pero ya las tenía aquí Ya las tenía Entonces Nada más decirle Este En un tiempito Irse este Ahí haciendo pruebitas Para ver Que le queda a uno Y que no Y ya Y luego así Lavarse la carita Y ya no pasa nada Es que de verdad El mercado De los maquillajes Es Ahora es extremadamente caro Porque ahora te ponen Que si la base Que si la recontrabase Que si la posbase Que si No, no, no Es una cosa De locura No, pues gracias Por enseñar Lo bello y lo feo Al menos No nos sentimos Tan olvidados Muchas gracias Gracias Yo soy bien preguntada No, estamos Para servirles Nos tenían abandonadas No, Eloisa Yo ayer hice Transmisión En la mañana Frank Pues esta semana No pudo Porque anda En este ¿Cómo se llama? ¿Dónde anda? En Espinazo Con lo de Las celebraciones Del niñito Fidencio Y Toño Pues acuérdense Que ahorita anda Haciendo un proyecto Entonces Este Intentó De hecho Ayer En la madrugada Este Transmitió un ratito Entonces No, no están Abandonados Para nada Para nada Elizabeth Con gusto Miren ahorita Estoy Se me van a Ya está por Acabarse mis datos Porque toda la semana Pasada estuve Transmitiendo Entonces Ahorita se me fue El internet Y no ha regresado Entonces Déjenme a ver Si a mí me aparece Aquí A ver Ya lo conecté A ver si se conecta Pero no creo No creo Y espero que no se No se No 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 tengo internet Entonces Ya Ya en unos minutitos Más voy a Me va Miren Intento conectarse Y me Y me detuvo El video Entonces No hay señal Y ahorita Pues ya Nada más me quedan Unos poquitos Este De datos Si está cortándose Les ofrezco una disculpa Porque les digo Es eso Que es Que me está Está este Fallando Internet Y a mí Ya me quedan Pocos datos Entonces Por eso Yo creo que La transmisión Está así Como Como lenta Por fin Quiso agarrar El directo Mari Ya te veo Ya te saludé En una hora Tres veces Buenas noches María Teresa Perdón Dice que Para el 2030 Se acaba Facebook ¿Te creerás? ¿Qué pasó? ¿Te robaron algo? No, no me robaron Nada Gracias a Dios Nada Pero se queda Uno con el pendiente ¿Me entienden? Yo ya se me acerca Alguien con una bicicleta Y que Miren que aquí Hay una cultura De bicicletas Pero tú ya sabes Tú ya Más o menos Tú tienes Como que un sentido Entonces tú ves No, ese chavito Viene de la escuela No, este 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 va a la oficina El otro día Sí reporté a uno Vi de dónde salió Sé dónde vive Y este Y se veía bien malandrín La neta Porque además Su casa se veía fea En bicicleta Entonces se me adelantó Obviamente Llego en bicicleta Yo iba para el centro Llego al centro Entré al banco Hice mis cosas Salgo del centro Salgo del banco Y está hablando Con un Con un Con una persona Que vive en la calle Y le dice Sí, ahorita A ver Que agarramos Que no sé qué Agarra su bicicleta Y empieza a dar Vueltecitas Así Entonces la gente Va caminando Con sus bolsas Y él venía Hacia atrás Viendo Todo Que trae la gente A la mano Entonces estaba Ahí El de seguridad De una de las De las De los Este Centros comerciales Y que le digo Y que le digo Le dije Sabes Que Disculpenme Pero La actitud De este señor Me pone Muy de nervios Le digo Porque Está hablando Con un Con un Homeless Y le dijo Que a ver Que sacaban Ahorita Y si usted Se fija Le dije Véalo Por favor No va No tiene ninguna Ruta En especial Ha estado Dando vueltas Llega hasta la esquina Se regresa Llega aquí Y se regresa Dije Y esta De forma Nada más Dije Y si usted ve Se acerca a la gente Para ver Como trae su bolsa Entonces Se la agarré Me dijo Este Si ahorita Yo lo checo Hablo con el Con alguien del radio Y dije Que feo Espero no haberme equivocado Y este Y Y Y haber de hecho Lo correcto Porque se veía A leguas Que estaba viendo A ver A quien le podía Jalar la bolsa Si tienes algo Que hacer Pues te vas Y lo haces Este señor No tenía Absolutamente Nada que hacer Y Y este Y yo creo Que nada más Estaba viendo A ver a quien Robarle ¿No? Creo que ya sé Por qué estoy loca Mi abuela Y mi abuelo Era antía Y sobrino No es cierto No leíste Mi historia Mal plan Santiago No puedo leer Tu historia Porque no tengo Internet En esta tablet Mira No lo estoy Haciendo mal plan Si me la mandaste Aquí Mira Ay Perdón Ya enseñé La foto De alguien Mira Está En espera Porque no me está Llegando el Internet Si me la mandaste Por aquí Voy muy retrasada En los comentarios Ahorita la leo Endogamia Se llama Lo de la familia Ay muchas gracias Moni Endogamia Lo mandé por Whatsapp Y hasta la mandé Por inbox Y nada Esa es la Ah ahora Santiago Mil disculpas Estoy en vivo Y si yo leo Ahorita de la página Me voy a salir De la transmisión Porque no tengo Este El soporte De este No tengo Internet Entonces Te ofrezco Una disculpa Santiago Y te prometo Que Si me llega Al internet Con mucho gusto Lo leo Y si no En mi próxima En mi próxima Transmisión Ya reseté Todo Ya apagué Todo Ya este Desconecté Todo Lo volví a conectar Y me aparece El internet Del botón En rojo Y les estoy Comentando Que ya tengo Muy poquitos Datos Porque se va A renovar Mi mes Entonces Que horas son Aparece Ya de hecho Ya llevo Casi una hora Con mis datos Entonces No quiero Quedar No quiero Quedarme Sin nada Porque no sé Si es Mañana O el sábado Y si este Internet No se arregla Mañana Me voy a quedar Incomunicada Este Hola Buenas noches Saluditos Karen Claudia Santiago Gracias Muchas gracias A todos los que me están Apoyando Este Si Si Igual Igual También me costó Mucho trabajo Entrar a la aplicación De Facebook Entonces No sé Si Que haya pasado Este Ustedes saben Que yo no soy así Yo leo todo Me importan Todos ustedes Son Todos ustedes Son muy importantes Para mí Me hubiera quedado Con ustedes Aquí hasta las Cinco de la mañana No tengo problema El problema Es que Se fue de la nada El internet Y no hay forma De O sea No puedo hacer Ahorita nada Porque aquí No es como en México Que 24 horas No Aquí ustedes Ahorita hablan Y les dicen Que mañana A las 8 de la mañana Los atienden Entonces Este Ni como Ni como hacer Ahorita nada Aquí se deberán Estos tipos De habrán Y no se casaban Primos y hermanos Y no se miraba Eso de las parálisis Hola Muy buenas noches Julio Entonces No habrá rifa Pues no Si me dan la oportunidad Digo Las dejo Gaby Judit Y Susy Que nos Aunque no No este Susy no habló Pero leímos Su relato Su relato Aquí Este Si me permiten Para Para mi próxima Transmisión Este Yo creo que sería Lo justo Porque pues no hubo Oportunidad O diganme O diganme Ustedes Si quieren Lo rifamos Entre esas Tres chicas Lo mandé A su inbox De la página Si Santiago Mil disculpas No lo puedo leer Porque leerlo Ahorita sería salirme De la transmisión Este Mil Mil disculpas Santiago Esta fuera Mis manos Nunca se me va El internet Seguramente Es un problema Este Grave Porque es muy difícil Que nosotros De hecho nunca Nos había fallado Entonces este No tengo forma De saber Qué pasó Llévame María A lo mejor Tengo mi pegue allá No señora No señorita Usted Está bien casada Bien casada Si tendría pegue usted Porque todas las latinas Tenemos pegue Si usted Ora y se cubre Con la sangre de Jesucristo Con fe Y creyendo Los demonios huyen Muchas gracias Elvia Marqué el número Que puso Y dijo Que estaba equivocado No este Es Es la de Querétaro Está raro Porque Como ves Entran llamadas Hay que apagar el módem Ya lo apagué Epicuro Tú crees que no Ya hice todo O sea Ya hice todo Por este Por conectarme nuevamente Cuando es que he estado Mal internet En todas partes A mí no me salió Tu relato Si a lo mejor Hay un problema General Si el saludo Es para mí María del Carmen Te saludo Y si no También Y cuál es el modo En pícaro Si era para ti Gracias Ok 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 Hola merci Aquí ando Escuchando y trabajando Yabel Yabel Les dije La próxima página Donde ahí pueden Subir videos Relatos Este Lo que quieran Hay muchos problemas Con internet Picola Muchas guap Muchas gracias Picola Buena Amigui Amigui Como te la estás pasando Ahí en las Méridas Ya es hora De cenar Amigui Ah no Qué hora son Ah no Ya son las 9 No No yo creo que ya está Cenaste Bueno También se acuerda Uno también se acuerda De Frank y de Mar Hola jefaza Otra vez Es que Ahorita quien está escribiendo Efectos sin causa No es Frank Es el jefe Estoño Este Acuérdense que Que Frank anda en Espinazo Totalmente desconectado Acuérdense que ya no hay mucho No hay mucha señal ¿Cómo vamos con los preparativos? Ah ya Ya están platicando con Toño De la boda y todo Ya Ya receté todo jefe Ya hasta armé uno nuevo ¿De qué ando hablando? Pues de nada Porque ya me voy Porque nos quedamos sin internet Y mis datos ya andan así Como que se están acabando Entonces no sé Si mañana voy a tener internet o no Y no me los quiero acabar Mientras me Ya sabes Me reponen los datos Del siguiente mes Bueno Rápido Ya nada más para despedirme Y para que se queden así con esto Vino una amiga mexicana Por cierto Este Ale Vino Norm Vino Elvira Y estábamos aquí platicando Tomándonos el Chocolatito ese que hizo El La Tole Y me dice Ay por cierto Hablando de fantasmas Fíjate que uno de mis hijos Este Siempre me decía Ay mamá O sea Se ponía a jugar Dice Me dijo en una parte de la casa Se ponía a jugar Dice Y se ponía a correr A correr A correr Y de una de esas Que agarre Que me pesca Así chiquitillo Dice Que me pesca De la pierna Y le digo Que tienes No mamá Es que no me gusta No me gusta El niño azul Que está en las escaleras Y es que Mi amiga ¿Qué? Perdón Sí mamá Hay un niño azul ahí Y un niño Un niño mayor Y no me gustan No me gustan O sea No juegan No me gusta Como juegan Dice que así Por mucho tiempo Y que un día Estaban viendo Una exhibición Un comercial De una exhibición De calaveras En Londres De calacas Entonces Que dice Que estaban viendo La televisión Y que de repente Dice el niño Ay mamá Mira Ahí está El niño Que acompaña Al niño azul Dice mi amiga Que se quedó O sea Que se le bajó Todo Este El susto Entonces Dice Obviamente creció Y no volvió A comentarlo Pero siempre hay que Cuando los niñitos Digan Ay que mi amiguito Ay que esto Créanles O sea Platiquen Pregúntenles Así como Como muy quitadas De la pena Pregúntenle Oigan Y cómo es Y qué te dice Este Porque Así como hay Niñitos Que ven como Angelitos Como seres Muy buena onda Hay niñitos Así muy padres También hay niñitos Que les da mucho miedo Porque ven como Imagínense Un niño azul A mí se me erizó La piel Cuando me estaba Platicando eso Y este Y luego Que el otro Niñito Que veía Era un 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 esqueleto Ay no No Qué susto Qué susto Maldito Interna Chafa De Inglaterra Sí Mañana Les voy A reclamar Horrible Sí 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 Qué ser Fue El que Pasó Por detrás Tuyo Se vio En el reflejo De las puertas Creo que no Está sola No Miren Si hice Esto Soy yo Acuérdense Que aquí Todo lo que vean Ustedes Reflejado En los vidrios Es la cocina Segundo Afuera Hay un jardín Y ahorita Es temporada De palomitas blancas Entonces Si ven Así como una lucecita Blanca Son palomitas Si ven luces De este color De repente Es la carretera Entonces Yo no creo Que haya nada Últimamente Lo que había Si es que había Que Frank me confirmó Que había Hoy no está aquí Entonces No Miren No hay nada Yo hoy me siento Así tan Tan cansada Tan 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 Enojada Porque se fue el internet Y todo Que no Han de decir Esta enojada No hombre Mejor me voy Porque Es Pero No 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 Adiós Mari Te quiero Ay Monique Dios te bendiga Nos vemos pronto Pide el cel A marido No Porque él también Necesita sus datos Él también Necesita sus datos Acuérdense que Se levanta muy temprano Se va Y no Se me hace así Como muy Muy egoísta De mi parte Sube una foto De la lista De la página Que paso Para que el que Quiera se apunte Muchas gracias No Gabi No No hay rifa Pero Gabi Te tengo anotada Miren Solo Hay tres Y se me hace Injusto Porque Pues no hay internet Y yo ya voy A cortar la transmisión Porque no me quiero Quedar sin datos Porque estoy A uno o dos días De que se renueven Mis datos Entonces Si mañana No tengo internet No quiero quedarme Incomunicada Entonces Este Es una falla De mi compañía De internet Les ruego Que me disculpen Normalmente Ustedes saben Que yo hago Transmisiones De tres o cuatro horas Y a veces de más La última vez Hicimos Cuántas Siete horas Pero No tengo forma De Este Parece que ya llegó Parece que ya llegó Denme dos segundos Parece que ya llegó El internet Go to bed Go to bed ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que no me les voy No me les voy Déjenme conectarme A ver Ahorita vamos a ver Si sí me puedo conectar Déjenme ver Parece que ya Parece que ya A ver Sí ya 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 Porque ya me empezaron A llegar Mensajes aquí De 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 Whatsapp Entonces A ver Llevamos Una hora Les voy a pedir Que nada más Hagamos Llevamos dos horas De transmisión Son aquí Tres y media Yo creo que una hora más Si me permiten Porque Así que me ven Con mi cara De Yay Bendición que ya Tengo internet Este Si Traigo el dolor De estómago Pero me estoy Haciendo Wey Me estoy Haciendo la Fuerte Este Una horita más De transmisión Para la gente Que quiera hacer Sus relatos Este Estábamos hablando Creo que No me acuerdo Con quién Estábamos hablando La última vez Que se cortó La llamada Creo que era Christy No ¿Cuál fue La última Llamada? Bueno Perdón Alguien me está Marcando a este Whatsapp No sean malitos No me marquen A este Whatsapp Porque se Se corta La llave Se corta Mi transmisión Alguien me estaba Marcando Este Al otro Whatsapp A este Por favor A este Al 442 Porque si me marcan A este Se me corta La transmisión Este A ver Gaby Pues Ya nos tocó Una para cada una Una para cada una Ay Oigan no Si me sale Carísimo Mandárselas Si Yo quería contar Mi relato Aguántense A ver Parece que ya Están entrando A ver Bueno Por fin Llegó mi internet Mil disculpas Oye pero No te preocupes No es mi nombre Ya sé Ya sé Estaba a punto De decirte Que no iba a decirlo Ok Pero para la rifa A ver A ver que pasa Si te lo ganas Que vas a hacer No 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 me interesa Tanto la rifa Eso no me interesa Me interesa más que nada Que se den cuenta Que muchas veces Y me llamó la atención Porque Perdón Buenas noches a todos Buenas noches Este Que Que lo que sucede Entre familiares Que luego se casan Entre familiares Y eso Pues si trae consecuencias Pero no solamente Es que se casen Sino el problema Viene cuando Tienen hijos Cuando no es una relación Si no es una violación Así es Entonces Eso también Degeneró demasiado Claro Claro Bueno pues La historia Que te quiero contarte Es muy muy personal Esto sucede Cuando Este Yo tengo Cinco años Y En esos cinco años La persona La que decía Ser Mi tía Pues este Me encerraba En Ellos tenían En una hacienda Y me encerraban En una sala Que ellos tenían Y en esa sala Este Tenían O sea La letrada principal Que era el patio Por donde Me metían a las visitas Y también era El Que daba acceso A las recámaras Del otro lado La 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 sala ¿No? Entonces Ahí incluso Velaban Como es Como la costumbre En México Antes Pues se velaban En las casas Porque pues No había de otra Más que velarse En casas ¿No? Entonces Ahí se Se velaron A muchos De los Familiares Ella Me metía Ahí a escuchar Canciones De De los churumbeles De España Porque le gustaba Como cantaba Y me decía Y te lo tienes Que aprender Y te lo tienes Que aprender Ok Pero su hijo Sabía Que yo estaba Ahí Entonces Su hijo En varias ocasiones Aprovechó Esa situación Y pues Hizo lo que No tenía que hacer ¿Sí? Lastimó Mi ser Lastimó Mi cuerpo Lastimó Mi vida Completa Pero Yo traté De seguir adelante Porque siempre Seguía la amenaza De Voy a matar A tu mamá Voy a hacer Esto Voy a hacer Aquello ¿Qué sucede? Que como que Si Yo puse Un Un freno A mi mente A decir Tiene que desaparecer Tiene que desaparecer ¿Qué sucede? Que cuando Cumplo aproximadamente 15 años Empiezo a tener Sueños En los cuales Una niña chica Me decía Ven por mí Porque viene El monstruo Y yo soñaba Exactamente La casa Y que yo me escondía Detrás de unos guacales Sobre esas escaleras Grandes Que antes hacían En las haciendas Y yo escuchaba Y era una desesperación Porque Dentro de mi sueño Yo quería gritar Y yo quería correr El que en ese entonces Era mi esposo Me decía Oye pero si te la pasaste Brincando ¿Qué te pasaba? No, no, no Sí, sí, sí Es que tú hacías Movimientos así Desesperados Incluso yo me despertaba Así como que Ansiosa Lo chistoso es que Año con año Más o menos Por esas mismas fechas Volvía a repetirse El sueño Y volvía a repetirse El sueño Hasta que Un Bueno Mi guía espiritual Me dijo Tú tienes A tu niñez Encerrada En una sala En un lugar Así Me lo describió Tal y como fue Y dice Tienes que perdonarte Porque si tú no te perdonas Ella va a seguir ahí La niñez se quedó ahí Y tú Tienes que hacerlo Entonces yo le pedí A una persona Que sacara Y este A la dueña De esta hacienda Y que me permitiera hacerlo Con mucho trabajo Pues lo consiguieron Yo fui a ese salón Y yo vi a esa niña Indefensa Así Como espíritu Aparte Primero se hizo Pues No en vocación Sino se le habló Y esa niña Era chú Esa niña Se vio proyectada En mí Y yo le dije Perdóname Porque quizás Nunca me di cuenta Que esto no tenía Nada que ver Con el cuerpo Sino con el pensamiento Claro Y que esto me torturó Por muchos años Entonces Después de que sucedió Todo eso Yo Regreso A mi casa Y me dice Mi mamá Oye ¿Cómo te sientes? Te digo una cosa Me siento liberada Por fin voy a dejar De soñar eso Por fin voy a dejar De De estar mal Porque yo tengo Que superar Cuando Me voy a mi casa Ya Este Bueno dejo a mis hijas Ahí Y yo me voy a mi casa Sueño Y O sea Empiezo a dormir Y sueño Y me dice Gracias Gracias Porque todo el dolor Que yo seguía padeciendo Porque te lo habías dejado Por fin No se va Solamente Necesito que digas Que te perdonas Porque tú no hiciste nada Y tú te culpas Por lo que está pasando Y tienes que decirlo Claro Fue algo que en realidad Como Como familiar Que fue la persona Que constantemente hizo Eso Me dolió mucho Me dolió mucho Me dolió mucho Y cuesta mucho trabajo Perdonarse Exacto Porque uno se siente culpable Así es Entonces fue algo muy triste Pero para mí fue impresionante Impresionante Verme O sea Verme proyectado En chiquito Eso es lo que yo todavía No me explico Porque Se puede Separar parte De ese De ese espíritu Tan inocente De ese espíritu Que no tenía Otra salida Porque incluso hasta la mamá Sabía que estaba pasando Y no hizo nada Y Y cómo es posible Que la que se tenía Que perdonar Era yo ¿No? Claro Yo creo que sí se puede Yo creo que La mente A veces Tenemos estos Problemas Y traumas Y Y no queremos Recordar ciertas cosas Que creemos Que somos culpables Pero no lo somos Y Bloqueamos Bloqueamos esto Entonces tú De alguna forma Separaste Esa 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 De verte De verte De verte Este Este Siendo una Niña Porque es muy Difícil Perdonarse a uno Mismo Es Yo creo que es una De las cosas Más difíciles Yo a veces digo Que ya me perdoné Algunas cosas Pero no es No es verdad Cuesta muchísimo Trabajo Pero tienes que Trabajar en esto Porque Siento tu dolor Siento tu dolor Y siento Este Espero que ya en este punto Que ya más o menos Entendiste Que es lo que tienes que hacer Empiece tu proceso A perdonarte No nada más es decir Ah ya entendí Me perdono Y ya Claro que no Es un proceso Y además Es este Aprender A sellar Esos Esas Esas Heridas Y entender El por qué Te tienes que Perdonar Y es un proceso Que tarda Pero El tiempo Que te tarde Será tu tiempo Correcto Entonces Este Yo si Yo si creo Que pueda Separar Esos pensamientos Porque inclusive Cuando A lo mejor Tú no te acuerdas No te acordabas El por qué Si Da la casualidad De que esto surge En mi memoria O sea Yo soñaba Constantemente Constantemente En esa persecución Que yo sentía De viene el monstruo Y viene el monstruo Para mí Y No es que fuera La persecución Hasta que Coincidió Que estaba En la universidad Y me dejaron Un trabajo Y el trabajo Consistía En ir a los juzgados A traer Este Información Sobre Violaciones Y abortos Tengo La posibilidad Y tuve la posibilidad En esa ocasión Que un juez Me hiciera A favor De prestar Este Ya Este Experientes Muy antiguos Pero Mi contacto Con Los primeros Experientes Empiezas a leerlos Fue como que Me voltearon Las cosas Recordé O sea Fue un Recordar De O sea A ver Qué pasó Aquí Y yo Estaba Querer Descifrar Lo que Mi mente Quiso Encapsular Para olvidar Así es Sí porque Fue un trauma Para ti Muy fuerte Y lo que hace El cerebro Es bloquear Y tú Y tú Puedes seguir Con tu vida Normal Y hay cosas Que te Impactan Y tú No sabes Por qué Hasta que Empiezas a analizar Y empiezas a recordar Esa parte Que tú bloqueaste Y como tú Dices ahorita Empecé a darme cuenta Y a entender Que si había pasado Que si era una realidad Pero hay que superarla Sí No Me costó mucho trabajo Superarla Incluso Recuerdo las palabras De la psicóloga Posterior a eso Porque Fue motivo Incluso De que mi ex marido Este Me dijera Es que tú no vales nada Tú no vales nada Si ya te utilizaron Porque yo tuve la confianza De decirles lo que pasó Entonces Es que no vales nada O sea Deberías de dar Gracias a Dios Que yo te acepté Porque pues Tú ya estabas utilizada Hasta que le dije ¿Sabes qué? Disculpa Hijo del maíz Pero una mujer Una mujer no vale Por una virginidad Una mujer no vale Por una membrana Así es De que déjame te digo Que la virginidad Se lleva En la mente Y creo que la tuya Está más enferma Que cualquier otra cosa Pero bendito sea Dios Tuve la oportunidad También De quitar Todo eso de mi mente Y también De perdonarlo Porque Hay que perdonar Al que es Al que No quiere entender Al que no se quiere preparar ¿No? Al que sigue En ese hoyo Entonces Es decir Ay perdónalo Señor Por ser tan menso Así es Y al final de cuentas Siempre Dios Me ha dado la oportunidad De atravesarme Con Con personas bien lindas Y tratar de ayudarlas Y siempre que las ayudamos Que de esa satisfacción Obvio No te miento Los primeros Siete años De la vida De mis hijas Fue En que yo Tenía ese temor En serio O sea Dentro de ti Nace ese temor De no las voy a dejar solas Esto Aquello Nadie les va a hacer nada Se tiene que defender O sea Todas esas situaciones Pero lo más chistoso Es eso Que yo no me explicaba Como año con año Ese sueño Me regresaba Y decía ¿Quién es esa niña? Yo no me reconocía Sí Lo entiendo Lo entiendo Mucho más De lo que tú crees Este Entiendo Ese bloqueo A ese dolor Esa negación Por muchos años Ese Ese bloqueo Porque no sabes Si te van a creer Tú no fuiste culpable Pero te sientes culpable Todo el tiempo Este Ese miedo Efectivamente A que tu pareja Te juzgue Por algo Que tú Ni idea De lo cual No eres culpable Y eso es algo Que las Las mujeres Siempre Tendemos a hacer ¿No? A sentirnos culpables A sentir que no Que Que ya no vamos a valer Porque Ah no Pues ya Ya Como te dijo este tipo Estás usada O sea Nada que ver Nada que ver O sea La gente Que no ha sufrido Una situación así No tiene un gramo De idea El sentimiento De culpa De la víctima Entonces Pues la ignorancia La ignorancia Lamentablemente Haciendo a su corazón A la posibilidad De ser una persona Bien legal Una persona tranquila Yo tanto No meterme con nadie Al contrario Si hay que ayudar Ayudamos Y demás Y Dios siempre Ha utilizado eso Pero También le doy Gracias a Dios Por permitirme Haber bloqueado Toda esa situación Quizás si no lo hubiera Yo podido bloquear No hubiera yo Podido conseguir Hacer todo lo que es Así es Y sabes otra cosa Este Hace mucho bien Empezar a platicar O sea Yo sé que para mucha gente Es un motivo Es algo tan Extremamente Horroroso Y personal Pero Sana muchísimo Decirlo 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 A quien tú Le tengas confianza O sea Yo te agradezco El día de hoy Que Que tomes Este espacio Para contarnos Esta experiencia Tan dolorosa Tan terrible Y tan común En 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 México Y en muchos lugares Entonces Qué bueno Que tú has Ya empezado A sanar Que ya te No tendría Que bueno Ya te perdonaste Aunque tú no tendrías Que haberte perdonado Porque tú no hiciste Nada malo Tú no provocaste Tú no incitaste Tú no invitaste Tú no Autorizaste ¿No? Entonces Finalmente Qué bueno Que Que puedas Ya estar sanando Esto Y Te Y te mando Un abrazo En el alma Porque Sé lo que es Entiendo perfectamente Tu dolor Entiendo perfectamente Tu dolor Ese bloqueo Este No me digan Que se vuelve a ir Internet Por favor Ah no Pensé que se había ido Y dije Ahorita mira Me caigo así Tirada al suelo Me doy por vencida Entonces Este Lo que Cualquier Cualquier momento Que tú quieras Platicar con tu servidora Este Ya sabes Que aquí Finalmente No A lo mejor No en 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 un en vivo Pero Este Están Mis puertas abiertas Para 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 platicar de esto Cuando tú lo necesites Porque Es un proceso De sanación Que no se da Tan fácil Y a veces Necesitamos Una 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 persona Que escuche Que escuche Y que entienda Y que entienda Griten Griten Patalean Muerdan Deshagan No sé Nadie Las puede Tocar Si no quieren O sea Y es algo Que actual En la actualidad Ahí me asusta Porque la Ciudad de México Está viviendo Una No solamente En la Ciudad de México Lo estoy Checando Autistas Y demás Que es una ola De feminicidios Exagerado La cantidad De mujeres Que han sido Privadas De su libertad Que han sido Muertas Este Pues realmente Es exagerado Y dices Bueno Porque si Si realmente La gran parte Del mundo Está creado Gracias a grandes Ideas de mujeres Así es O sea Si los hombres Se están volviendo locos Pues qué pena Me dan Pero Pues entonces Ubíquense Lo que quieren Una pareja centrada Alguien que realmente sea Pero ustedes también Compórtense Así es Desgraciadamente Es un tema Muy difícil La gente Piensa que No es Es más común De lo que ustedes Creen Por eso Nunca Debemos de juzgar A la persona Por las actitudes Sin antes Haber Escuchado La historia A veces No entendemos La actitud De una persona Con respecto A ciertas Acciones Hasta que Sabemos Su verdad Muchas mujeres Callamos El abuso Sexual Y No debe De ser así Por eso Por eso es importante Hablarles a los hijos De lo de Yo sí Hmm Yo sí creo O esto es de Dios O esto es de la infía Nada que ver Estamos en una realidad Donde hay Hombres Mujeres Transsexuales Bisexuales como los quieran llamar, y así es, pero yo creo que se puede convivir y respetar, finalmente solo es una preferencia sexual, solo por favor hay que hacerles educar a los hijos de una forma que entiendan que efectivamente nadie los toca, nadie los puede tocar, no se queden callados, denuncien, informen, prevengan, creo que es momento de decir no, y creo que este momento lleva muchísimos años donde deberíamos decir no, alto al abuso, o sea, un no es no chavos o chavas, no, donde está el no entender, no quiero, no me toques, ya seas hombre o mujer, porque también hay hombres que han sido abusados, claro, también lo ha habido, entonces hay que cuidar, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros pequeños, entonces yo te agradezco muchísimo, yo sé que esto no tiene nada que ver a lo mejor con el fenómeno paranormal, pero finalmente tú tenías estos sueños que no entendías y sentí tu dolor y sentí tu tu esta frustración y este miedo y esta angustia que finalmente te revela algo a lo que tú finalmente estabas un poquito este recia a entender y eso lo entiendo yo perfectamente, así que te agradezco, entiendo, esta plática es totalmente, aunque nos está dando la oportunidad de escucharla, es anónimo, pero te agradezco la confianza de haber utilizado mi espacio para comentarnos tu experiencia y finalmente desaguarte un poquito de estas situaciones tan frustrantes, frustrantes digo, hablando de un tema como es que las familias se casan entre ellas y vienen estos hijos que finalmente son los que padecen, no, te agradezco muchísimo en el corazón y tienes mi teléfono abierto para cuando tú gustes fuera de este, de nuestros en vivos, este, para ti, para cualquier gente que sufra alguna violencia, también esta página está abierta para poder contar nuestras experiencias, entonces yo personalmente te lo agradezco. Porque incluso aquí lo viene también lo raro, fíjate que en ese entonces la pareja de mi mamá podía haber tenido la posibilidad de poderlo desaparecer, si yo lo hubiera podido decir, desaparecer, así no, pero sin embargo después de muchos años mi mismo guía me dijo, ¿sabes que le salvaste la vida? ¿sabes que lo pudieron haber matado, desecho y aventado por donde quiera y nadie se hubiera enterado de nada? Le digo, es que yo no me di cuenta de eso, dice, es que prácticamente, no prácticamente, tú le salvaste la vida. Dije, pero, y él, él dejó en mí algo que no se me va a poder olvidar jamás, me marcó para toda la vida, pero también te hace fuerte y te hace pensar que este, que hay mujeres que a lo mejor sobrevivimos a esta situación, entendemos, nos ayudamos y demás, pero de verdad oro por aquellas mujeres que no han podido hablar, que no han podido decir nada, porque fueron sus padres, porque fueron personas muy cercanas a ellos. Así es. Te agradezco mucho, de verdad, que pasen muy bonita noche, que bueno que hayas regresado al internet. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, si no sabes cómo te agradezco que hayas tomado el valor para compartir esto en mi espacio, y como te digo honesta, sinceramente, corazón, cuando tú gustes podemos platicar de forma más privada, pero gracias por compartir con todo el grupo en este momento de Efectos Sin Causa este problema tan actual, tan difícil, tan doloroso con nosotros. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Saludos, Carmeluti, te mando un fuerte abrazo, un beso. Bien difícil este tema, bien difícil. Mi empatía con ella al cien por ciento, yo sé que para ustedes a lo mejor es un tema que no esperábamos tocar, pero es tan real, tan actual, tan doloroso, es algo que duele, que molesta, que enoja, que frustra. Creo firmemente en el karma, creo firmemente que lo que haces aquí se paga, y a lo mejor pasan muchos años para que lo hagas. Además, no le des el mal a nadie, pero las cosas que tú haces, justas o injustas, obtienes un, o sea, todo se paga. Y a veces lo pagas no a ti mismo, sino lo pagan otras personas cerca de ti. Eso es lo más triste y lo más doloroso, que a veces el dolor viene pagándolo otra persona cercana a ti. Y eso lo lamento infinito, y a mí me queda prueba realmente de esto hace unos días, y dije, Dios, qué terrible. Pero en su momento ya contaré yo igual esta situación. Pero muchísimas gracias a esta persona que tomó mi espacio para compartir algo tan, tan personal. Lo agradezco de corazón, gracias por la confianza, y esto me motiva a seguir teniendo este espacio. Así seamos tres personas en línea, les agradezco porque finalmente empieza a ser un espacio importante para alguien. Y si nosotros podemos aportar a una sola persona la posibilidad de decir su verdad, ya sea de forma anónima o que sepamos quién es, finalmente estamos cumpliendo con nuestro cometido, que es comunicar, compartir, aprender, apoyar, entender. Y eso me llega muchísimo al corazón. Yo sé que este espacio no es para toda la gente, no es para todos los fanáticos, yo sé, yo sé, no soy un, mi espacio no es de trescientas personas, pero sé que las personas que entran a mi espacio, ay, perdón. Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias, les agradezco de corazón siempre el apoyo, el cariño, y esto me llegó en el alma, lo siento muchísimo, y les agradezco muchísimo el cariño que ustedes nos ofrecen a todo el grupo de efectos sin causa, ya sea hablando de fantasmas, viajando y tocando esos temas que son tan difíciles, tan, tan difíciles, y que a lo mejor para mucha gente no lo entiende porque afortunadamente no lo ha vivido. Pero yo le agradezco a esta persona que nos haya permitido compartir, y discúlpenme si me quiebro, pero estos temas a mí me pegan en el alma, en el alma, y quisiera de verdad mandarle abrazos, y que estas, estos, este cariño le llegara a ella al corazón, y pudiera ella sanar un poquito ese dolor, porque ustedes no saben, y espero que no lo sepan, lo que es un abuso físico y sexual. Entonces, muchas gracias, perdón, perdón, ay, yo sé que es horrible, perdón, perdón. Este, vamos a mandar saluditos. Así son los hombres, te dicen que están usadas, y ellos por cuántos puentes han pasado, tienen más usos que mi bote de basura. Hay un libro que ahorita no recuerdo, oye, me sentí como en el, como el presidente Peña. Hay un libro que leí, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es de Cuauhtémoc Sánchez, y se llama, Juventud en Éxtasis, Juventud en Éxtasis, es muy viejito, me impactó muchísimo una parte del libro que decía, este, el libro realmente es la vida de un chavo que ha vivido de todo, un chavo soltero, que ha tenido muchísimas novias, muchísimas relaciones sexuales, y así ha pasado toda su juventud, hasta que un día conoce a una chica que es totalmente diferente al resto, ¿no? Entonces, este, y sus amigos le decían, oye, es que las chavas, fíjense, o sea, ay, las chavas son, o sea, si tú vas a aprender el, 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 en el amor, o vas a aprender el amor, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando, cuando manejas, cuando aprendes a manejar? Pues no compras un, un carro nuevo, fíjense, ay, no compras un carro nuevo, tú compras un carro usado, viejito, o sea, todo así sin chiste, para practicar, pero cuando ya practicaste, ya supiste, ¿qué vas a querer? Un carro nuevo, que nadie haya usado, fíjense, en qué posición ponen este ejemplo con un ser humano. Entonces, en este libro, él, finalmente, un día conoce a una chica que nunca ha tenido una relación física con nadie, y este chavo ya estaba tan enfermo de, de tantas relaciones, que ya para él todo era así como, nada, nada, o sea, ya nada le llamaba, él, este, trataba de, de, este, hacer cosas distintas. Cuando se enamora de esta chava y tienen por primera vez un encuentro físico, para ella todo es nuevo, todo es maravilloso, todo es, este, padrísimo, y, y él, mientras está con ella, empieza a recordar todas las mujeres con las que estuvo. Y es cuando viene su arrepentimiento, porque dice, me hubiera encantado conectarme tanto con ella, que todo lo que hubiéramos hecho, ese, ese primer contacto fuera, fuera, este, todo por primera vez, y sentir lo mismo que sentiste tú. Lo cual me parece extraordinario y muy padre. Pero les voy a decir que por el otro lado, habemos estas personas que fracasamos en el matrimonio o en una relación, y que finalmente, como dice Cuauhtémoc Sánchez, pues ya somos como, lo podría decir algunas personas inconscientemente usadas, ¿no? Y eso no nos quita nada. La gente que está pasando por un divorcio, por otra relación, tenemos los mismos derechos de volver a rehacer nuestra vida las veces que nosotros querramos. Si yo decido que me fue mal en mi matrimonio y quiero seguir creyendo que hay otra persona en mi vida, que me va a hacer feliz, adelante. Estamos prejuzgados por la sociedad, pero no permitamos que la sociedad o nuestro entorno o nuestro grupo de amistades juzgue lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos. Como se los he dicho, lo que sea bien para ustedes es lo correcto. Si ustedes creen en Dios, en Jehová, en el Buda, en el yin en yang, en el karma, en la energía, en lo que ustedes crean y tengan fe, ¿a ustedes les funciona? No les preocupe los demás. Siempre va a haber alguien que les va a decir, ¡ay, no! Eso está mal. ¡Ay, no! Eso es del diario. O sea, que les valga un cacahuate. Si ustedes se pelearon con el marido y se divorciaron y luego el marido ya regresó y les pidió perdón y ustedes están con que no sé, es que no sé si aceptarlo o no, porque finalmente lo quiero, pero ¿qué van a decir? Que les valga un cacahuate. La vida es bien cortita. No saben si mañana se van a levantar. Entonces, que les valga un cacahuate. Ustedes quieren regresar con el marido y ya saben que es un baquetón o las... Es su bronca. Nunca permitan que su vida se rija a base de lo que los demás, porque los demás no estamos en sus zapatos. Entonces, no. No lo permitan. Dense la oportunidad ustedes de probar lo que ustedes crean que es bien para ustedes. Entonces, felicitaciones por el valor. Gracias, ya me acostumbré a lo que pasa. Ah, es que Josefina dice que mientras estaba escuchando el relato, escuchó un lamento. Traía los audífonos y ahorita tiene un poquito de miedo y parece que mientras estábamos oyendo, estaba comentando que tiene actividad paranormal en su casa. Entonces dice que ya se acostumbró a lo que pasa. Ahí llora muy... Oí llorar una mujer con mucho dolor. Pues yo creo que en este caso, aunque te acostumbres, Josefina, yo creo que es bueno ponerles como velas y como que pedirles que si necesitan una oración, dárselas y que se vayan. Finalmente, aunque digan, ay, son energías que son buena onda, no pasa nada, pues más vale, ¿no? Yo, la verdad es que desde el jueves que estuvimos intentando hacer contacto aquí, este, ya ven que yo le pregunté a Frank que si quería, si podía ser que se fueran o una cosa así. Y finalmente yo creo que a lo mejor dijeron, esta vieja se nos va a morir de un susto. Entonces, no ha habido nada. Así que si ustedes ven algo aquí, bueno, me dijeron, no es la única, Frank no es el único, me dicen que siempre hay una persona mayor aquí junto de mí. Y pues si es, si es para bien, pues que se quede. Y mucha gente me dice que han visto mi ángel, este de la guarda, que es enorme y pues también es bienvenido. Los que no son bienvenidos son los que activan a la méndiga de Alexa. Está muy bien internet. Anda fallando también Facebook. También entiendo que los que estaban hace rato conmigo, algunos no han podido entrar. Igual me pasó a mí también, por eso me tardé, porque me dejaba entrar la aplicación, pero no me dejaba ver la cámara, me aparecían negros. Entonces, a lo mejor también Facebook estuvo teniendo algún problemita. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Yo, con cualquiera de las que forman efectos sin causa, tiene que trabajar ese proceso que aún le causa mucho dolor. María Teresa. Y no dormiría en tu casa, Josefina. Sara y Mari, dile a la compañera que vaya a una consulta de Teta Heili. Y de verdad va a sanar su alma con todo respeto. Muchas gracias, Araí. No escuché todo lo que platicó, pero me doy una idea. Y te felicito por el valor de contar tu historia tan personal. ¿Quién está llamando? Si te invito, María, verías cada cosa. Josefina, háblanos para contarnos. Desgraciadamente, ahorita, fíjense, por ejemplo, ahorita en esta transmisión, nadie me sale con camarita. Entonces, yo creo que también Facebook está fallando. Ahorita solo puedo recibir llamadas por WhatsApp. Increíble, ¿verdad? Déjenme ver, me dijo un chico, yo creo que ya hasta se fue porque estaba enojado, porque no leía yo sus relatos, pero le ofrezco una disculpa. Este. No, fíjate que, ah, es que dijo que lo tenía, lo había mandado a Facebook, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si a mí me aparece ahorita su relato. Y, eh, dice Sanónimo. Hola, María, ¿qué presente? Gracias, Catrina. Ah, con razón no conocí la voz. León, hola, saludos a todos. Hola, Bere. Hola, León. Saludos, León. Yo sigo después. Porfis. Catrina, ¿ya puedes marcarme? Una disculpa, por favor. Ay, sé que me quebré y estuve a punto ya así de soltarme. Por eso les digo que yo me pongo a llorar y nadie me para. Pero, gracias a Dios me pude controlar, pero, mil disculpas. Pili, Santiago está todavía aquí. Janet, antes era más difícil esto. Más cuando se tiene una edad chica. Así es. Si algo pasara con cualquiera de mis hijos, juro que le quitaría con lo que se da gusto, pero no lo dejaría vivo. Hay karmas pendientes. Quizá puedo ser un karma que pagó y debe estar agradecida. Ya libró el karma. Karma. Así es, muy difícil. Hay personas tan enfermas que cuando se les perdona es su peor pesadilla. Ay, déjenme encontrar a este chico porque no, que no crea, que no, no tomamos en cuenta a la gente. Lo que pasa es que, bueno, no teníamos, ahí está, Santiago. Déjenme leer el de Santiago y ahorita mandamos este, saludos. Espero que esté y si no está, una disculpa, Santiago. Hace alrededor de cuatro meses estaba en una casa donde rentaba. Yo tenía el cuarto más grande de la casa. Una noche me desperté porque escuché que algo se caía. Volté a ver y varias cosas en mi cuarto caían. Pensé que podría ser el viento, pero sorpresa, mi ventana no se abría. Entonces, volteé rápido porque cayó otra cosa. Fue un desodorante. Comencé a tener frío y muchísimo miedo. Me quedé dormido porque me tapé toda la cabeza. En mi sueño habían muchas personas. En mi casa, vestidas de negro, alrededor de mi cama y en toda la casa. Ellos comenzaron a agarrarme y me desperté. Puedo jurar que sentí cuando una mano apretó mi tobillo izquierdo. Quería gritar cuando volteé a ver el espejo y una sombra estaba parada. Ahí de pronto sentí como mi vista se nublaba y pasaron tres horas de las que no recuerdo. Mis hermanos me dijeron que gritaba muchas veces que me ayudaran. Que estaba dirigiéndome de la ventana al baño más de 50 veces y que yo les decía que esto lo estaba viviendo hace dos mil vidas. Que ya estaba cansado, que necesitaba que me ayudaran a salir. Mi mamá comenzó a rezar y me desmayé. Amanecí en el hospital muy cansado. Cuando regresé a casa no pude volver a ver un espejo porque cuando me veía en él me daba cuenta de que había una pequeña milésima de tiempo donde mi reflejo actuaba después. Durante las siguientes semanas despertaba gritando y llorando y las cosas seguían cayendo. Decidí acudir a un padre el cual me dijo que debía tener cuidado. Él fue a la casa y en cuanto entró y me vio dice que le dieron escalofríos. Él me recomendó salir de casa y abandonar mis espejos en la casa. Desde entonces no puedo ver los espejos y siempre siento que alguien me sigue y me observa. Wow, qué interesante. Mil disculpas Santiago, yo creo que ya no está. Espero que, bueno, no fue mi intención. Ustedes saben que no fue así. Muy interesante y ojalá hubiéramos podido platicar con él. Finalmente esto se queda en el inbox. Toño, me parece sumamente interesante, pero yo no quisiera darle una respuesta a este relato que está, o sea, tiene muchísima información. Entonces si tú en algún momento lo pudieras leer y después en algún en vivo comentarlo o algo así. Ahorita yo no tengo acceso a ninguna cámara y tengo un coraje porque sé que seguramente está fallando un poco la señal de Facebook también. Bien, entonces este se queda ahí en el inbox para que si lo puedes leer y me ayudes a interpretarlo, por favor. Y pues ojalá Santiago este se entere que sí, que sí este, que sí lo leí ahorita que ya tuvimos oportunidad. Sí, me haría una herida muy profunda, muy cierto. Toño decía, mi abuela nadie se va sin pagar lo que hiciste. Tema muy delicado, pero esa señora encontrará fuerza y sustento para la luz que todos le mandemos. No generalizo, pero es una opinión. Saludos Toño, saludos, temas difíciles, bendiciones para esta chica anónima y sanación para un alma. A ver, aquí está una llamada. Hola Shui. Ay, no, habla fuerte porque nadie te oye. Bueno, bueno. Ahí me escucha, ahí me escucha. Ahí, ahí ya te escucho. ¿Cómo estás? Ok. Muy bien, maridito. Ay, pues con sentimiento todavía traigo así como el nudito, el nudo en la garganta, dolor de panza y enojada con el internet porque ahora no puedo ver ninguna cámara en, en el, en el, en el Facebook. En el Facebook. Pero, bien, gracias. Pero, bien. Este, no, pues, pues, ¿qué te contaré ahora? Oye, espérame, antes de que me cuentes, no me digas que ya sabes quién arregló tu, tu máquina. No, eso es un misterio sin resolver todavía. Caray, pero además la arregló bien, ¿no? No, sí, de hecho. Ni hablar. Pues, es que sí, casi para lo que hablo. A ver, cuéntanos. Y gracias por marcar. No, al contrario, es un placer siempre compartir con ustedes lo que pasa. Muchas gracias. Ya sea, ya sea de susto o de risa, como casi la mayoría de lo que me pasa, este, que es delita, pues, prácticamente, este, lo que me pasó el día de miércoles o jueves, ay, no recuerdo, pero ya para amanecer, no me conocieron para amanecer miércoles o era para amanecer jueves, una de esos dos días. No recuerdo bien qué de esos dos días fue. Bueno, pues, ahí les va, ya no se las hago más largas. Este, pues, resulta que este día ya se iban a dar las tres de la mañana, que es a la hora que tal voy a comer. ¿Verdad? Este, entonces, pues, paré quince minutos antes de las tres y me dirigí a lavarme las manos. Y como ahorita, pues, como, pues, trabajamos de noche y prácticamente no toda la empresa hasta de noche somos cierta cantidad de personas contadas las que trabajamos de noche y ciertas líneas, no todas las líneas. Entonces, ahí la empresa, más o menos, porque tiene una idea, se divide por bahía. El asalado, prácticamente todo, todo, todo está pagado. Bueno, la empresa está pagada menos las bahías en las cuales están trabajando. Entonces, pues, ya, yo dije, no, pues, ya van a darme las tres, ya van a dar quince, ya, me voy, me lavo las manos. Este, y me voy para comer a gusto, está. Y, pues, para eso, pues, dale, va, chui, a lavarte las manos. Este, y ahí enfrente, prácticamente, de lavar manos a una línea, este, pero no trabaja nadie de la noche. Uh-huh. Está prácticamente oscura, prácticamente. Entonces, pues, ya, estoy lavándome las manos, yo así, bien, tranquilamente, relajada, ya, ansiando, comer, va, no, ya, 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 ya. Ándale. Que volteo y que veo una sombrita, dije, nada. Mis ojitos me están jugando algo. Y me quedé con la duda. ¿Qué será ahora? ¿Qué será? No, pues, volteo y ándale y que veo que algo se mueve entre las líneas. Dije, no, créeme que si hubiera sido otra ocasión, me regreso por mi lugar y ya no me regreso hasta que vengan todos mis compañeros. Pero dije, dije, no, va por la página. Tengo que saber qué. Y, pues, ándale, que yo hiciera ropa de valor. Y ahí va de metiche. A ver qué es lo que se mueve en la línea. Y, pues, donde como que yo quise avanzar y que te empieza a mover, dije, nah, está más cierto. Chuyín, se está cortando tu llamada. ¿Ahí me escuchas? Ahí ya te escucho, sí. Te digo que por la línea por donde voy yo, está más o menos alumbrada. No hay mucha luz, en caso es la luz que alcanza a llegar de otra línea. Pero prácticamente la línea se está completamente apagada. Entonces yo veo que algo se mueve por el medio de la línea. Pero, pues, a oscuro nosotros no decían que quiera. Dije, no, tengo que saber algo. Tengo que saber qué es. Ahí voy de metiche. Por tanto, voy rápido por el otro lado de la línea para poder, este, alcanzar lo que era. Pero, pues, llevo en un punto donde, entre dos manos, esto se pierde. Ya no logro verlo. Yo dije, ah, usted. Dije, no es cierto. Yo así dije, mejor me regreso a mi lugar otra vez. Pero dije, pues, dije, no, no, no. Ya estás aquí. Ya acabaste medio pasillo. Ya qué tanto te falta. Ahí voy otra vez, de valiendo. Como viste por ahí, de metiche. Ay, miren, yo creo le entró una llamada. Ya nos puso llamada en espera. Primero nos platica, luego nos deja medias y ahora ya le entró una llamada. Ay, chuy. Pero me cae bien, chuy, porque siempre cuenta bien divertidas sus historias. Y además, todo mundo le cae bien. Ese, chuy, nos dejó a medias porque dice que ya iba a medio camino. Bueno. ¿Qué pasó, chuy? Bueno. ¿Recibiste llamada? No sé, de repente. Sí, entré una llamada. Ja, 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 ja. Ya iba a culpar a mi internet. ¿Me escuchan? Ya, ya, ya está. Te escuchamos mejor, creo. Ah, sí, entró una llamada. Y dije, chita, a medio camino entró la llamada. Oye, lo bueno es que les cae súper bien a todos, todo el mundo. Ese chuy es un loquillo. Ese chuy es tremendo. Ja, 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 ja. Peor es que no. Peor es que novela. O sea. A ver, cuéntanos. Tú estabas a medio pasillo armándote de valor. Armándome de valor todavía. Porque todavía no tenía valor. Este, no, pues. Sí, ya voy. Ahí yo, ya para no hacer tanto, tanta larga la historia. Este, cuando ya llegó un cruce de donde se topan las dos líneas. Aquí voy a estar en el 10, porque también hay luz. Y donde doy la vuelta, Santa Madre de Dios. Que he hecho un ín. Te la recordé a cierta persona. Y que he hecho un brinco para atrás. No tienen ni la más mínima idea de lo que era. ¿Qué era? Era un bendito guardia haciendo su rondín. ¿Y qué era? ¿Era negrito o qué? Pues no, pero como el uniforme. Es azul oscuro. Este, no se distingue al en el pasillo. Y yo, ya nada más le dije. Pero he hecho un salto para atrás. Y luego me dice. ¿Para qué te asusta? Le digo. ¿Usted para qué se anda metiendo por ahí? Le digo. Le digo. Está viendo. ¿Cómo está todo oscuro aquí? Y luego usted sale de repente por aquí. No te asuste. No pasa nada. Y le digo. No, ve. Pues está bien. No, como. Ando y no. ¿Qué hora son? Y es que sale estas horas. Y le dice. No, es que me dio flojera darle la vuelta a la línea. Yo ahí. Yo por dentro. Oye. Y ping pong decepción. Pues. Nuestra historia de fantasma se volvió de guardias. Y no. Es que en la noche pasa cada cosa. En serio. Es que te cuentan los compañeros de que es que de repente vi que se movió algo. Y luego era aquel menso que salió por el medio de la máquina y todo. Es que la próxima semana, si les quieren ir de noche, les voy a tomar una foto a las niñas para que vean los clubes que se ven. Ya sea que se los mande por inbox y ustedes los puedan subir a la página o lo mando al grupo de la página. Sí, sí, sí. Para que tengan una idea de lo oscuro que se ve la empresa y de lo largo que es el pasillo principal. Y ahí es donde tú ves el pasillo y te dan ganas de decir. Ni más, yo no paso por ahí. Porque tienes que pasar por el medio de casi todas las líneas apagadas. Si antes de varios compañeros de hace. Claro, yo supe porque lo conté en la hora del comedor. Le digo, ¿cómo ves? Que pinche guardia. Está como. Pues tonte porque al señor le dio flojera darle la vuelta a la. A la línea y te digo, no, sí, ya había pasado anteriormente algo así. Pero tu compañero si alcanzó a golpear a un guardia porque también le salió aquí la reacción de él es tirar un golpe. Y pues, este, pues aquel dijo, eh, ¿por qué me pegas? Y el otro, pues, ¿para qué me asustas? O no, pues, yo vengo saliendo y por ahí no es pasada. A mí también, pues, me faltó un poquito para reaccionar a ti, pero, pues, sí, ha cambiado y seguir bien. Qué bueno. Y fue que decidieron prender un poquito más de luz. Ok. Bueno, pero te sirve, Shui, porque agarras valor. Ya antes, ya, ya le encontraste sentido a eso que veías y entonces ya te sientes como más tranquilo y como más valiente de agarrar y ir la próxima vez. Oye, créeme, créeme.